el tío de esmeralda no aguantó más y explota ante la cámara y dice que su familia no fue que golpeó a la joven quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe la noticia más importante del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que así te mantengas al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo un tío de esmeralda martínez y chiles joel castillo quien es el mano del padre de la fallecida negó que los golpes que según la autopsia que presenta el cadáver de su sobrina haya sido propinado por su hermano castillo también denunció que un señor de apellido ávila dueño de la funeraria avilar y su esposa quien es tía del maestro john kelly martínez propinaron golpe al cuerpo de la menor castillo exige que se investigue a ávila y su esposa porque considera que remataron a su sobrina así mismo afirmó que el maestro imputado en el caso no está diciendo toda la verdad y pide a las autoridades profundizar las investigaciones al da martínez y chile fue encontrada muerta en el baño de su residencia después de haber salido con el maestro de matemática el primo de este y otra compañera de la escuela el ministerio público y el instituto nacional de ciencia forense y nazi han informado que el adolescente fue sometida a una actividad sexual violenta que causó un sangrado y posteriormente un show hipovolémico que le provocó la muerte los familiares de la menor solicitarán al ministerio público la realización de una segunda neocrocia para avalar y hacer incuestionables los resultados a continuación te dejaré el vídeo donde el tío de esmeralda expresa lo que pasó con ella que el señor el don cabo ávila el prestigioso cabo ávila el honorable cabo ávila el siervo de dios cabo ávila que me escucha el mundo cabo ávila es su esposa y esa señora hermosa prestigiosa es tía de ese señor que cometió el crimen contra mi sobrinita ya de mi primo hermano que me decía tío eso lo que no quiero que que impune la presencia de dios ni mi familia no vamos a quedar todos los brazos cruzados todos estos golpes van a averiguarlo porque mi primo es bien inocente mi primo es tierno tierno con sus hijos la familia martínez es una familia honorable lo pata blanca de mucho caché yo no sé cómo estar una rata de ese estilo no sé cómo sale un santa cocote de semana tú no sé cómo sale un maco podrío entre la familia una familia tan honorable como la familia martínez como ese señor castillo es el maco pen pen hijo del diablo se te va a defender ese esqueroso es un maco pen pen ese otro no tengo palabra para represalto como ese tipo se atreve a defender un delincuente esa categoría a esa altura como ese tipo tiene moral coraje cojones grano para defender a ese cinga malo es te está hablando yo el castillo jiménez de vista alegre nací el mes 10 11 69 me fui a los 17 años para los estados unidos una llora tuve perdido cinco días no le tengo miedo al diablo ni a los demonios ni a hombres cabo ávila cuál es la denuncia exactamente qué fue lo que pasó ustedes saben lo que pasó todos saben lo que pasó mi primo últimamente apareció con unos golpes y se lo están atacando mi primo hermano ya el señor cabo ávila es dueño de la funeraria ávila el prestigioso que es esposo de la tía del señor que cometió el horrendo crimen contra mis primitas acabaron también después de muerte acaban con mi prima a golpe también la mataron no se sabe cuántas veces primero la viola y le ponen un baño para que ella la entura con para que ella tenga que decir ay pero está metiendo pero aquí no ha visto una cosa así eso hay que averiguarlo por otra parte la penitenciaría de anamuya en la provincial alta gracia ha designado a un psicólogo o el aquino para brindar ayuda profesional al profesor john kelly martínez y a sus familiares después de que le fuera dictada una medida de coerción de un año de prisión preventiva por supuesta implicación en la muerte de la menor esmeralda martínez el objetivo es que el docente y su familia reciban apoyo emocional para tratar la parte psicológica de este lamentable hecho según aquino john kelly debería someterse a un proceso de rehabilitación debido a la estrella trauma que genera esta situación además el departamento de orientación del instituto politérnico de igual donde trabaja el profesor deberá ayudar a los estudiantes específicamente a los compañeros de esmeralda para que no pierdan la confianza en los demás maestros esmeralda martínez richi de 16 años cruzaba en el quinto de secundaria y fue encontrada muerte en el baño de su habitación víctima de una actividad sexual violenta que causó un sangrado y un desencadenó un show y por volémico según la autopsia practicada por el instituto nacional de ciencia forense y nazi el tribunal de atención permanente de la alta gracia dictó una medida de coerción de un año de prisión preventiva para john kelly martínez la cual deberá cumplir en el centro de corrección y rehabilitación de anamuya por otra parte rubén morillo martínez primo de john kelly también involucrado en la muerte de la joven recibió la medida de presentación periódico bueno señores cada día que van pasando sobre las investigaciones que se están llevando a cabo con relación al caso de esmeralda todos los días aparece una nueva evidencia todos los días aparecen nuevas documentaciones de este lamentable ahora como pudimos escuchar al tío de esmeralda la joven fue maltratada por una de la tía del profesor john kelly que supuestamente en la funeraria donde es propietario esa cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones porque así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo y un saludo Gracias.